Que no le dieses el apoyo que se merecía a Sofía, ¿sabes? Entonces te ha visto muy palmera de Marta Peñate y eso, por eso estás aquí hoy, la verdad. No, la verdad que no creo que sea por eso, Maite. La verdad es que no. Eso es lo que se ha visualizado. Os llevaba, pero como la raya de firmes. Y a la que no le llevabais la razón, se desbocaba, chillaba, se desubicaba y entonces te ha visto chiquitita, chiquitita y has preferido tomar la postura de decir oye, le doy la razón, no me meto en barullas, que oye, es una decisión, todo es lícito aquí, ¿sabes? Pero sí, se te ha visto con la personalidad, Lola, lo siento. Mira que te aprecio un montón. Que sé que eres buena chavala y me jode un montón, de verdad. Pero mi hija ha estado más sola que la una. Bueno, bueno, tampoco yo... A ver, Lola. Gracias. Que a mí me ha dado pena el... No, a ver... Porque yo la verdad que iba diciendo que me apetecía un montón conocer a Sofía, creo que teníamos cosas en común, los perros, tal... Sí, sí, sí. Y era una persona que yo, por ejemplo, de verla de fuera a mí me gustaba, pero es que luego dentro no hemos cuadrado, no creo que haya sido por llevar la contraria, por ser palmera de Marta, simplemente tengo decisión propia y las cosas que no me gustan... A ver, este vídeo que nos hemos... Nos hemos adelantado... Calentía, calentía, como a todos. Nos hemos adelantado, pero hoy Maite me ha dicho que viene calentita, ¿verdad, Maite? Hombre, pues la verdad que lo he pasado fatal, no quería ni venir y estaba en mi casa en shock bajo la dictadura de Marta. Maite, cariño, estábamos aquí vosotros. Estabas en tu casa sola. ¿Sola? No digas que dónde están esos vídeos donde tú sales tranquilizando a Marta o diciéndole, no, Marta, eso no es así. No hay ningún vídeo así. Es más, que tenía tan bien educada que a ella no le hacía falta ni contestar. Te voy a responder una cosa. Yo no tengo por qué decirle a una amiga en un vídeo, tranquilízate, porque es mi amiga y prefiero decírselo en privado. ¿Sabes? Pero es tu amiga, amiga... Es tu amiga del concurso, de fuera. Es lo que hay, Abraham. Es así, yo a mis amigas... ¿Fuera os conocíais de fuera? No, pero ¿y qué tiene que ver eso? Lo dices en el concurso, ¿no? Sí, claro que sí. Hicimos una amistad preciosa y súper fuerte. Que te lo he dicho, para mí eres buena superviviente y para mí tu cagada mejor en el concurso ha sido seguir a Marta el rollo. Pero mi cagada ha sido ser amiga de una persona. ¿Te ha venido bien para estar dos semanas más? Pues yo creo que a ti lo que te ha venido mal es ser palmero de Sofía y que por eso estás aquí, precisamente. Hace... Es lo que opino. A mí esto, a mí esto no... Abraham, te repito. A mí esto no hace falta ganarlo. Abraham, te repito. Yo si hubiera sido palmera, no estaría... A mí esto no hace falta ganarlo porque lo gané hace 10 años. Enhorabuena por ti. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Yo he hecho mi concurso y he sido como he sido y a mí Sofía no me ha condicionado en nada. Me parece muy bien que lo hayas ganado. Sofía porque la estáis haciendo un bullying terrible. ¿Qué bullying? ¿Qué bullying? ¿Cómo puedes decir esa palabra cuando no es así? Porque los concursantes potentes hay que quitarse los de medio rápido. Te recuerdo que el que hizo llorar fuiste tú. No hables de bullying. Perdón un momento. Perdón un momento. No utilicemos palabras... No utilicemos...